¿Qué es la caída de un árbol? En el año 2009, hubo un temporal, un viento muy fuerte y nos tiró dos árboles muy grandes, uno del cedro y un eucaliptus medicinal. Bueno, después de un tiempo logro conseguir acá mismo en Chacomus, en un vecino que tiene un aserradero, que se llevara la madera, o sea, cortan la parte del árbol que podía ser útil, se llevan la madera acá al lado, enfrente, o sea, en Laguna Vitel, cortan las maderas, hacen unas tablas, con esas tablas yo me hago unas mesas que las tengo ahí, o sea, digo, voy a tener un recuerdo de este árbol que cayó, que es un árbol plantado por mi abuelo, muy antiguo, y bueno, por supuesto queda el tronco del árbol, el tocón, con un pedazo de tierra muy grande, adherido, con las raíces salientes, y bueno, y forma parte del paisaje del campo, porque eso queda ahí tirado, y bueno, pasan los meses, pasan los meses, y yo vengo un fin de semana, vengo todos los fines de semana acá, casi todos los fines de semana al campo, vengo ese, y estoy caminando por el parque, y veo que ese tronco que se tuvo caído, es casi un año, porque la fecha fue exactamente el 19 de junio, que fue un día antes del Día del Padre, estaba, se había vuelto, estaba, estaba levantado, estaba parado el tronco, entonces, la verdad que no, no, me sorprendo, y lo voy a buscar a Luis, que estaba almorzando, y bueno, le digo, Luis, ¿cómo hiciste? O sea, la verdad, o sea, por supuesto, no sé, digo, ¿cómo Luis levantó el tronco este? ¿Con qué? Y no me dice nada, y bueno, Luis empieza a reír, porque pensó que era una broma mía, venimos acá, y bueno, él dice, bueno, sí, realmente acá hubo un fenómeno, un fenómeno extraño que ha hecho que esto ocurra, porque realmente, así en cálculos, hablando con gente, con posterioridad, se calcula que el peso entre el terrón y el tronco no podría bajar de 3.000 kilos, 4.000 kilos, o sea, 3, 4 toneladas, entonces, ¿cómo algo que está caído, incluso medio clavado en el piso, se puede volver a parar? Realmente, no había ninguna explicación.